Seguidores de hoy acusan a Magda de ser una cirquera y piden su cabeza Nuevamente juzgan a Magda Rodríguez de querer convertir al matutino hoy en una copia de Enamorándonos, pues la productora, según los usuarios de redes sociales repite fórmulas que le funcionaron en la producción de televisión azteca pero que en hoy caen en lo ridículo. Recordemos que hace una semana Magda llevó a un hipnotista que le hizo una sesión a Fernando del Solar, misma que lo dejó en ridículo y por la que le llovieron infinidad de críticas pues fue tachado de falso. Aunque el público no creyó en lo absoluto que la hipnosis de Fernando del Solar fuera Real, porque incluso Andrea Legarreta se burló durante ella, este incidente causó polémica por lo que Magda decidió volver a repetir la fórmula pero hipnotizando a otro de los conductores del matutino. El invitado en esta ocasión fue el hipnotista Darian Castelferler, quien usó sus habilidades para hipnotizar a Rosa Concha y Claudia Lizaldi y, sin embargo, no contaba con la polémica que se armaría en plena transmisión. El hipnotista pidió a Rosa Concha que imaginara que la habían corrido del programa y que había sido por culpa de Galilea y lo que le dijo el comediante puso en alerta a la producción. Al despertar al comediante, quien se encontraba en trance, Roxana Castellanos y Montijo le preguntaron que qué era lo que le sucedía, que si estaba molesto y esto fue lo que dijo. Pues contigo, Galilea. Ya sabes Ed que me van a sacar del programa por ti, respondió Rosa Concha, sin embargo, al ver que la situación se podía salir de control decidieron parar la sesión y volver a dormir a Rosa Concha. Al parecer la producción quiso proteger a Galilea de su más reciente escándalo en el que presuntamente la conductora fue la causante de que despidieran a Verónica Bastos de hoy. Aunque los usuarios tampoco creyeron esta escena, muchos aseguraron que Rosa Concha aprovechó esta oportunidad para evidenciar ante el público a su compañera. Una vez más Magda Rodríguez logra captar la atención de la audiencia generando polémica, pero cada vez más fieles seguidores del programa coinciden en que el nuevo consenso el concepto de hoy no les gusta, pues resulta muy similar a Enamorándonos y piden la cabeza de Magda. Más bajo no pueden caer. Esto es pura farsa. Hoy es el peor programa. Puras tonterías sacan ahí en ese programa naco más naco que nada y pésimo. Más bajo no ¿es buena? ¡Gracias!